Mucho basqueiro y mucho gas Quizá plumen una mica, ¿no? Cuatro gotas Hostia puta, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! otra montada y a parar otra copa 5 segundos ¡Vámonos! 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 ¡Venga, a tomar pa'l cul! ¡No tengo brazos, tío! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, ale, ale! ¡Uy la vea! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Uah! ¡Fondo! ¡Uah! ¡Fórmula de listo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Wah! ¡Yep! ¡Ah! ¡Muy, yo está! ¡Diwalcaban! 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 ¡Huah! ¡Diwalcaban! ¡Muy vajan! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Bueno! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!